A ver, es que es una movida, es un movidote, las cosas como son, porque al final, eso es como si de repente un día aparezco yo, ya no vuelvo a poner la cámara en mi vida, me hago una versión totalmente opuesta, cambio totalmente la personalidad y la forma de tratar a todo el mundo. Yo me pongo en mi versión, que sería básicamente cambiar, literalmente cambiar yo. ¿Sabes? Y para mucha gente que está aquí, que al final somos coleras, nos tratamos como coleras, hacemos... Sí, 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 por eso digo, por eso ejemplifico. Es que en mi caso no habría... Lo único que... Lo único que podría cambiar soy yo. En plan, mi personalidad es lo único que podría cambiar yo, realmente. Mi forma de hacer. Y a mucha gente le chocaría. En su caso es más, algo... quizá estético. Es que no sé en qué ha cambiado. ¿Sigue utilizando la versión VTuber? ¿O ahora usa cámara? No sé. O no pone nada, también puede ser. Cámara. Claro, eso es... Es un cambio muy importante, ¿eh? En verdad. Es un cambio muy importante porque eso quiere decir que o ha combatido la disforia muy hardcore, pero muy hardcore. A tal punto de decir, mira, soy así. Hay mucha gente que no puede llegar a eso. Claro, eso es lo importante. Eso es lo importante al final. Que no se sienta sola y ya está. Vamos a casar osos. Me lo cargaré de un pincho. O esto ya es... No, no, no. De un pincho desde luego no. ¡No! 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 Pero de un tiro sí. ¡No! 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 Como yo... compartíamos muchas veces horarios, bueno, casi siempre, horarios, y el resto de tiempo, yo no toco un ordenador ni de coña, pues nunca me había pasado. Con lo cual yo nunca me hubiese percatado tampoco de mucha cosa. Vale. Vaya, la gente ha muerto. Sí, no, claro, a ver, si la persona es exactamente la misma. Eso es como yo siempre digo. Lo único que puede llegar a cambiar es lo que ves. Porque el resto realmente sigue exactamente igual. Y pensaba que podría... ... El barco se va. ¡Gracias! Vale. Dale por culo. Lo que no sé es... Babu. Antes no me habías dicho que se sentía más cómoda como mujer que como hombre. Y por eso tal. ¿Sabes? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha cambiado? En plan... Ya no... Lo digo... Lo digo porque le... Porque tratas todo el rato masculino y digo... A ver si... Lo que me quiere decir es que... Lo que pasa... Vale, es que le ha cambiado. el pensamiento, ¿no? Supongo. Sí, bueno. Eso no tiene nada que ver. O sea, al final es comodidad, como tal. Si te sientes más... ¿Qué es esto? ¿Quemarlo? Sí. Al final son cosas distintas. Es decir, no todo depende de cómo hayas nacido y más últimamente hoy día. Al final solamente es un pronombre. Por eso preguntaba si es que ya no se siente en comodidad con un género. O simplemente ha terminado su etapa de disforia y dice, mira, soy así. Ah, sí. A ver... Hombre. Hay que decir que un poco sigue. Las cosas como son. Pero encima de los que cobra mucho, ¿eh? De encima de los que cobra mucho, ¿eh? De los que tiene pasta. ¿Cómo se suba aquí, tío? Vale, ¿para qué...? Gracias. Para ver, lo importante es que está bien. Vale. ¿Es aquí? Creo que es hasta el punto. Creo que tendría que venir aquí, más bien. Y de aquí ya moverme hacia aquí. Te lo juro, de todos los mapas de todos los juegos creo que este es el más coñazo, el que menos me gusta. El del Rouge. Que no me gustan los barcos. O sea, me gustan tan poco los barcos que eran de los que a lo mejor estaban jugando en el Odyssey y si se tenía que recorrer todo el mapa a caballo para no pillar el barco lo hacía. Es que tienes que ir a Esparta y estás en Macedonia. Mismamente. Vale. Voy a caballo. Me da igual. Así me pasaba luego, ¿sabes? 40 minutos a caballo, pero... 40 minutos a caballo, pero... noir. No. 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 Me da igual. Está atracando Ah, sí Pues lo ha hecho solo Porque yo técnicamente Vale Osos Ah, no, lobos Todos los lobos son fáciles Como la fiesta AquSound ¿Vale? Ahí hay otro. ¿Y el último puede estar por esta esquina? Por fin. Ahí ya está.